Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Hola, muchas gracias. Yo soy Mónica Maciel. Estás con un stand compartido. Sí, porque viajamos las dos juntas esta vez y bueno, para no traer muchas cosas, compartimos el stand con mi compañera de pergamino. Bueno, contanos de este lado, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo es mandalas a crochet. El mandala tiene un significado espiritual, no es solamente decorativo. Es una herramienta de crecimiento espiritual que te induce a la meditación activa. Tiene todo un significado, los colores, por eso muchos colores, para que puedan atrapar todos tus sentidos y puedas llegar a entrar en la meditación. ¿Y cuánto hace que te estás dedicando a esto? Yo que soy artesana hace 20 años. He andado por muchos lugares de acá del país. Es una profesión que me encanta. ¿Vivís de esto o tenés otra actividad? No, no, vivo de esto, vivo de esto mayormente. Por ahí tengo algún que otro trabajito, pero no, mis mayores ingresos son a través de la artesanía. ¿Eso significa que tenés que estar todos los fines de semana moviéndote, supongo, de un lugar a otro? Sí, todo depende de cómo te vaya el fin de semana, porque por ahí un fin de semana tenés una buena venta y bueno, descasás un fin de semana para poder reponer también la mercadería, porque hay mercadería que lleva mucho tiempo reponerla y generalmente no podés salir todos los fines de semana. Pero una vez cada 15... Está bien. Sí, está bárbaro. Y contame, desde la más sencilla hasta la más complicada, ¿cuál es el tiempo de trabajo que te lleva a hacerlo? Y la más complicada, que es una que tengo acá de colores, es la que me puede llegar a llevar como mucho un día de trabajo. Un día dedicado exclusivamente. Sí, 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 porque esa es más grande, pero después no tengo mucho tiempo de... No sé muy bien el tiempo de fabricación, porque como es un trabajo que hago mayormente en serie, primero los tejo todos, después los ato todos, después... No es un trabajo fácil, no es un trabajo que sea rápido, pero lo hago con mucha pasión y me gusta mucho. ¿Y cuándo nació esa pasión en vos y por qué? Sí, mirá, yo trabajaba... Yo soy maestra mayor de obras, de profesión. Trabajé 20 años en una empresa constructora. Y antes hacía ferias esporádicas, pero a partir del 2001, con todo el tema del corralito y todo, con lo que los sueldos se desbarajó de total, empecé a dedicarme todos los fines de semana a la artesanía. Y desde esa época soy artesana. Unos años después dejé de trabajar para dedicarme a esto, porque más allá de la pasión, también económicamente, en ese momento, me redituaba más que una oficina. Mirá vos, claro, ¿no? Qué comparaciones, qué épocas, ¿no? Sí, qué válidas. Sí, sí, sí. Ahora a lo mejor no, pero yo no me quejo. Tengo mi casa propia y alimento a mis hijos con esto. Bárbaro, genial. Y cómo está la situación en Pergamino, hablando así de paso, por lo que me comentaba. En Pergamino, en Pergamino, viste, con lo que pasó hace unos días en la cárcel. Sí, más allá de la tragedia esta, ¿no? Que ocurrió. Está bravo, como en todos lados. Está bravo. No hay plata como en ningún lado. La gente está muy... Hay muchos puestos de trabajo que se han perdido, muchos negocios así comerciales, muchas empresas que han cerrado, y está como en todos lados.